¡Hola, amiguitos y amiguitas! Bienvenidos un día más a Subío Kids. Mirad, chicos, ¿recordáis el calendario advierto de Peppa Pig? Pues hoy vamos a abrir el cuarto día, chicos. Mirad, mirad qué bonito, qué imagen tan chula. Mirad, ya habíamos abierto la casilla 1, la casilla del día 2 y la casilla del día 3. Así que vamos a por el día 4, chicos. A ver, a ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí está, qué guay, día 4. ¡Vamos a abrirla! ¿Eh? ¡Oh, qué pasada, chicos! ¡Qué maravilla! ¡Pero si es Pedro Pony! ¡Qué guay, ¿verdad? ¡Cómo mola! A ver, vamos a sacarlo del envoltorio. A ver que lo abra. ¡Oh, qué guay! ¡Qué chulada, chicos! ¡Me encanta! ¡Me encanta este calendario! Trae sorpresas súper divertidas. ¡Qué genial! ¡Me encanta, amiguitos! ¡Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué habrá en el día 5, chicos? ¿Queréis verlo? ¡Guau, chicos! ¡Y mirad! ¡Un regalito! ¿De qué color, amiguitos? Pues claro, de color rojo, como Peppa Pig. ¡Seguro que es un regalito para Peppa! ¡Chulísimo! ¡Yupi! Bueno, amiguitos, vamos a dejar el calendario adviento por aquí. Y vamos a continuar con el vídeo de hoy. ¡Mirad! ¡Mirad a quiénes tenemos aquí, chicos! ¡Pero si son los PJ Masks! ¡Qué guay! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos a Gatuno! ¡Mirad, chicos! Es el personaje de color azul, de los héroes en pijama. ¡Me encanta este personaje! ¡Es genial! Pero mirad, aquí está mi personaje favorito. ¡Esta es Buita! ¡Os la presento, chicos! Es el personaje de color rojo. ¡Y me encanta! Y aquí tenemos a Gekko, que también me gusta mucho por su color. Porque el color verde es mi color favorito. ¡Mirad qué guay! ¡Tiene una cresta genial! ¡Me encanta su look! Y aquí tenemos por último al ninja nocturno. ¡Qué guay, ¿verdad? ¡A que mola! ¡Mirad! ¡Me encanta su traje! Bueno, chicos, pues ahora que ya os he presentado a los cuatro personajes del vídeo de hoy, os voy a presentar lo que vamos a hacer. Aquí tenemos cuatro botellas de agua limpia, ¿veis? Agua cristalina, muy clarita. Pues ahora la vamos a convertir en agua de color. Vamos a comenzar por esta botella. Vamos a echar un poquito de pintura de color azul. Así. ¿Veis cómo cae, chicos? ¡Cómo mola, ¿verdad? Y ahora la vamos a revolver con un pincel. Y mirad, mirad. Mirad qué pasada cómo se transforma el agua clara en agua de color azul. ¡Qué chulada, ¿verdad? ¡A que mola, chicos! ¡Mola muchísimo! Vamos revolviendo hasta que no quede ni rastro de pintura. Se diluya en el agua. Y ahora voy a meter a Gatuno, el personaje de color azul, aquí dentro. A ver, vaya Gatuno, ¿qué cabezón tienes? Mirad, no quiere entrar. Pero lo voy a meter, chicos, ya veréis. Aquí lo he conseguido. Mirad, qué guay. ¡Qué pasada, chicos! Ahora tenemos a Gatuno dentro del agua de su color, de color azul. Vamos a hacer lo mismo con la botella de al lado, con la pintura de color rojo, chicos. Vamos, mezclando la pintura con el pincel, así, dentro del agua. Mirad, mirad qué agua de color rojo. ¡Qué pasada, chicos! ¡Cómo mola! Aquí la tenemos. ¿Y quién va a ir dentro de esta botellita? Pues claro, el personaje de color rojo, de héroes en pijama, que es Buita. Vamos a meterla aquí dentro. A ver, a ver. ¡Guau! Y mirad, ya tenemos dos personajes con dos colores. A Gatuno y a Buguita. ¡Qué chulada, chicos! Ahora, ¿quién falta? Pues claro, el personaje de mi color favorito, Gecko. Con el color verde, chicos. Vertemos la pintura de color verde en el agua y revolvemos con el pincel. Así. ¡Guau, amiguitos! Mirad, mirad qué tono tan chulo. Está quedando un color chulísimo. Hay que revolver muy bien la pintura para que se deshaga totalmente. Mirad qué chulo, chicos. ¡Qué verde tan bonito! ¿Y quién va aquí dentro? Pues claro, nuestro personaje más colorido. Es Gecko. Aquí lo tenemos. Que lleva dos tonos de verde, chicos. Mirad, me encanta. Y aquí están los tres PJ Masks. ¡A que mola! Ya tenemos el azul, el rojo y el verde. Y por último, voy a convertir esta agüita en agüita de color amarillo. Echamos pintura de color amarillo. ¡Ah, sí! Es que el amarillo mola un montón. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué color tan chulo. Parece limonada. Pero no lo es, ¿eh, chicos? ¡Yupi! ¿Y a quién puedo meter aquí dentro? Pues claro, al personaje que nos queda, que es el ninja nocturno, chicos. ¿Queréis ver cómo lo meto aquí dentro? ¡Bien! Pues vamos allá. Vamos al agua. Aquí, al agua de color amarillo, chicos. A ver, a ver. ¡Ahí está! Y mirad, este es el resultado. Mirad qué divertido. ¡Qué agua tan colorida con nuestros personajes favoritos de los PJ Masks! Aquí tenemos a Gatuno, a Buita, a Keko y, por último, al ninja nocturno de color amarillo. ¡Qué guay! Agua azul, roca, verde y amarilla. ¡Chulísima, chicos! Mola muchísimo este juego. Os lo recomiendo a todos, es súper sencillo. Y mirad qué resultado tan chulo. Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos, aquí, en Asubio Kids. ¡Hasta el luchito, amigos! ¡Hola, niños y niñas de Asubio Kids! Bienvenidos a este nuevo vídeo para aprender los colores. Tenemos en el garaje de tallo varias puertas. ¿Encontraremos sorpresas en alguna? ¡Hola! ¡Mirad! Aquí tenemos a Gatuno, pero aún no está disfrazado de superhéroe. ¡Miradlo! Tiene su pijama como para ir a dormir. Es súper guapo. La puerta de color verde, a ver a quién nos encontramos. ¡Hala! ¡Pero si es Gekko! Pero también sin el disfraz de superhéroe. Tiene el pelo rubio y el pijama de color verde. La tercera puerta que podemos abrir es la puerta de color rojo, porque ya hemos abierto las otras dos. Así que vamos allá, a ver a quién nos encontramos. ¡Y WOLO! ¡Mirad! Es Puita. Pero antes de ser superhéroína. Mirad los tres niños con sus pijamas listos para ir a dormir. ¿Os gustan, chicos? Pues ya veréis a lo que vamos a jugar ahora. Aquí tenemos los tres cambiadores de PeeGeeMars. Vamos a traer a nuestros amiguitos. Aquí tenemos a Wuita. Y aquí tenemos a Gaptuno. ¡HOLO! A ver, vamos a traer por último a Gekko. Vamos allá. Aquí tenemos a los tres personajes. Ahora vamos a meter a cada uno de ellos dentro de su cambiador para ver cómo se transforman en superhéroes. Así que vamos allá. Primero vas tú. Este cambiador es de color verde, chicos. Espero que os sepáis los colores. Muy, muy bien. Ya está muy bien agarrado a su cambiador. Ahora solo hay que darle al botón. Vamos allá. ¡Wooow! Mirad, chicos. Es Gekko. Vestido de superhéroe y preparado para usar toda su fuerza. Es el turno de nuestra amiguita Wuita. Así que vamos a darle al botón para poder meterla en la primera parte del cambiador. Así. A ver, a ver, métete aquí dentro. Hay que colocarla muy, muy bien y engancharla dentro de su habitación de color rojo. Así la veis. ¡Wow! Mirad qué bien está ahí puesta. Y ahora vamos a darle al botón otra vez. ¡Wooow! Chicos, mirad. ¿Sabéis quién es? Es Wuita, vestida de superhéroina dispuesta a sobrevolar los aires. El cambiador que vamos a usar ahora es el de Gatuno, ya que es su turno. Es el cambiador de color azul. Y vamos a meter dentro del cambiador a nuestro amiguito. Así, en su habitación. Ahora va a dormir y se despierta transformado de Gatuno. ¡Wooow! Chicos, mirad. Nuestros superhéroes favoritos de PJ Masks. Superhéroes en pijama. Cada uno vestido como su superhéroe. ¡Súper, súper cool! ¿No creéis? ¡Esto es Gatuno! A ver, a ver. Además, de un cambiador necesitan otra cosa para salvar la ciudad. ¿Sabéis cuál es? De momento tenemos un huevo de color verde. ¡Cuántas sorpresas! Y ahora tenemos un huevo de color azul. Y Wuita, venga, danos tú también una sorpresa. Un huevo de color rojo. Tres huevos diferentes. Vale, esto es porque se han portado tan tan bien los PJ Masks que hay que darles unos regalos. Cada uno tiene el suyo. Gekko tendrá este cocodrilo. Es una marioneta superdivertida. Me la puedo meter en el dedo. Me pregunto dónde habrán ido nuestros amigos de PJ Masks. ¿Los encontraremos luego? Seguro que cuando sepan que tenemos tantas sorpresas van a querer venir. Ahora abrimos el huevo de color azul. ¿Y sabéis qué es? ¡Uy, qué mono! Parece un hipopótamo bebé. Me encanta. Mirad. Lo vamos a poner en este otro dedo. ¡Qué bonitos, ¿verdad? Y ahora vamos con el huevo de color rojo. Fijaros qué hay aquí dentro. Es un ratoncito, chicos. ¡Huala! ¡Qué guay! Lo voy a poner en mi tercer dedito. ¡Ah, sí! Mirad qué chulada, chicos. Son estos tres animalitos superbonitos. ¡Wow! Mirad cómo se mueven. ¿Cuál de los tres os gusta más? ¿La rana, el hipopótamo o el ratoncito, chicos? Parece que nuestros amigos de PJ Masks están llegando porque han visto sus sorpresas. Y con el coche lo fueron a buscar. Era lo que les faltaba después de despertarse para completar su misión. Míralos cada uno en su coche. Gatuno tiene un coche de color azul como él. Gekko tiene un coche de color verde. Y Buita tiene un coche de color rojo. Mirad. ¿Cuál creéis que será más rápido? ¡Vamos a verlo! Mirad cómo les gusta arrancar y moverse por todas partes. A ver, Buita, ¿cómo de rápida eres? Oh, no es muy rápida. A ver, te vamos a ayudar para que seas mucho más rápida, Buita. Oh, ha sido un poquito más rápida, ¿la visteis? Y ahora un poco más. Muy bien, cada vez aprendes a ir más rápido. Ahora tú, Gekko. ¡Uh, ya eres bastante rápido! Debe de ser porque tienes mucha fuerza. Ah, sí. ¡Qué guay! Y ahora le toca el turno a Gatuno. ¡Vamos allá! También eres muy rápido, Gatuno. Bueno, Buita, ven aquí con tus amiguitos. Ahora vamos a darle a cada uno uno de estos animalitos que nos han tocado como sorpresa en los huevos Kinder gracias a ello. Fijaros, la ratita va a ser para Buita porque es de color rosa, muy parecido al rojo. ¡Mirad! ¡Qué guay! ¡Le encanta! La ranita va a ser para Gekko porque es de color verde como él. Y el hipopótamo de color azul, ya sabéis para quién va, ¿verdad, chicos? ¡Va para Gatuno! ¡Mirad! Cada uno tiene su mascota y su coche a juego con el color de su traje de PJ Masks. ¿Os ha gustado este vídeo? Si os ha gustado podéis dejarnos un montón de comentarios pidiéndonos saludos para los viernes o con ideas. ¡Hasta la próxima, chicos! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete al canal!